Arranca junio lleno de música, lanzamientos increíbles, versiones de clásicos y la vuelta de una mega crew argenta que va a romper todo. Los del Espacio estrenan nuevas canciones. Duki, Emilia Mernes, María Becerra, Raja King, FMK, Tiago PZK, Litquila y Big One se vuelven a juntar. El tema saldrá con el nombre que los acompañó durante todos estos años. Se llamará Los del Espacio. Además, tenemos otras canciones. Duki con la nena de Argentina, Litquila con Emilia Mernes, Tiago se junta con FMK y Raja King va a cantar un tema solo. Lindo combo para arrancar el finde. Visarap y Peso Pluma. La Visarap Music Session Vol. 55 en colaboración con el artista mexicano Peso Pluma es un temazo. Y como Visa nos tiene acostumbrados, lleva más de 13 millones de reproducciones en las primeras 12 horas desde su estreno. ¿Seguirá rompiendo récords? Nuevo tema de La Joaquí con Callejero Fino. Se trata de Cero Pesos, una canción urbana de esta dupla que promete ser un éxito. La Joaquí la está rompiendo toda. También salió el disco nuevo de Fito Paez, un clasicaso con refresh. El amor después del amor, 92-23. Y nos trae versiones renovadas del disco clásico El amor después del amor, en colaboración con artistas de diversas generaciones y estilos musicales. Participan ni más ni menos que Elvis Costello, David Le Bon, Calamaro, Conociendo Rusia, Lali, Nicki Nicole y vos. Una bomba. Si te quedaste manija, también tenemos rock. Temas nuevos de Blair, Who Fighters, Noel Gallagher y Queens of Stone Age. ¿Viste? Ahora lo sabés. ¿Viste?